Música ¡Adiós! ¡Ponte más clarito! ¡Ya! ¡Emos a cantar! ¡Vamos, amor! ¡Venga, mi cielo! ¡Venga! 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 No me gustan el ncio Nacieron todas las naciones Y en la vila del Bautismo Cantaron muchas Un ، Y en la Vila del Bautismo Ya viene amaneciendo Y a la luz del Virgen incorporó ¡Levántate y el mañana mira que te amaneció! ¡Rosy, no sabes quién será un carro, Canres, que está mal parqueado ahí! Los vecinos no pueden entrar. ¡Qué color! ¡Azul! ¡Listo! ¡Listo! ¡Rosy! 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 ¡Felicidades! ¡Todicos, miles y flores! ¡Corte vengo a salvar! ¡Por ser un día de tu santo! ¡Ya venimos a cantar! ¡Gracias!